No se justifica nuevo endeudamiento de 4.130 millones para Tabasco, PAN. Dirigencia y bancada del PAN se manifestaron en contra de endeudar más a los tabasqueños. Al señalar que no se justifica un nuevo endeudamiento para Tabasco por 4.130 millones de pesos, la dirigencia estatal y la bancada del Partido Acción Nacional, PAN, en el Congreso local, se manifestaron en contra de endeudar más a los tabasqueños. Acompañado por el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso, el diputado Javier Calderón Mena, el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón, precisó que la postura del PAN es que el gobierno de Tabasco no debe endeudar más a los tabasqueños con un nuevo préstamo. Indicó que aunque el secretario de Finanzas haya emitido un posicionamiento, no encontramos justificación para tomar esta medida, ya que sí señalan que desde el ejercicio fiscal del 2008 hubieron disminuciones desde las participaciones federales, entonces a partir de ahí se debió planear con austeridad el manejo de los recursos y no buscar una salida faltando 40 días para concluir la actual administración. Si ese recurso se fue destinado al gasto de campaña, pues hay que investigar quiénes fueron los funcionarios que desviaron esos recursos hacia esos gastos de campaña. Por lo cual el PAN se manifiesta abiertamente en contra de seguir endeudando al Estado de Tabasco y menos con esa cantidad. Recordemos que el gobierno actual recibió la administración con 400 millones de deudas y ahorita están hablando de 10 millones o de 12 mil millones de pesos. Fue una cantidad muy estratosférica que no hay manera de poder justificar ese tipo de endeudamiento. Si me dicen que estamos dentro de la media nacional de endeudamiento, creo que no hay ningún aliciente a los habitantes de Tabasco que son los que al final de cuentas vamos a pagar ese préstamo. Son muchas las especulaciones que se han generado por la falta de claridad en las finanzas del Estado. Las bases financieras que expuso la Secretaría de Finanzas no justifican que se deba soportar un incremento en la deuda pública, indicó. Por su parte, el diputado local, Javier Calderón, dijo coincidir con la dirigencia estatal y convocó a la oposición en el Congreso local para que entre sus facultades traten de impedir un endeudamiento fast-track para los tabasqueños de más de 4 mil millones de pesos. No es el Congreso el que endeudaría a la entidad. Sería la bancada del PRI y el gobierno actual los responsables de hipotecar a 20 años el patrimonio de los ciudadanos. No permitieron que se lo llevara al diablo. Yo creo que no podemos también los tabasqueños, los ciudadanos, permitir que quienes se comprometieron a cuidar de la economía y del pueblo de Tabasco a estas alturas pretendan heredarnos 20 años de deuda. Yo creo que estamos a tiempo para parar este descomunal atraco en contra de los tabasqueños. Y hay que decirlo con todos sus nombres. No es el Congreso, es la bancada del PRI la que prácticamente estaría endeudando a Tabasco y yo creo que es a ellos, a quienes el pueblo de Tabasco les tiene que exigir que no lo hagan por el bien de todos. Yo creo que hayan saqueado al Estado de Tabasco, llamarlos a cuenta y aplicarles la ley. No solo con documentos administrativos, sino incluso con cárcel, como debe ser, a los saqueadores de Tabasco.